¿Cómo se puede decir la justicia? ¿Cómo se puede solicitar una indemnización después de que hubiera pasado, por ejemplo, un año y se demostrara en el juicio que no tiene nada que ver con eso de lo que se le ha acusado? ¿Cómo se puede resarcir a una persona? Pues no lo sé cómo se puede resarcir, posiblemente sea imposible, ¿no? Como cuando conocemos otro tipo de personas que han estado años en la cárcel y luego se ha demostrado que eran inocentes. No lo sé, yo no tengo la respuesta para ello. Evidentemente es difícil resarcir cuando alguien es realmente inocente por el daño causado en estos años. Yo a eso no puedo responder. Y con respecto al periódico, la sentencia firmada por el juez Bermúdez viene a decir que, hombre, no viene a señalar que es inconstitucional, pero sí dice que la Constitución no tenía herramientas como para cerrar un medio de comunicación. ¿Le preocupa ese serio tirón de orejas a la decisión inicial del juez del Olmo? Bueno, a mí me preocupa que la justicia en España no funcione todo lo bien que sería deseable. Evidentemente el cierre de un medio de comunicación es lo suficientemente grave como para que se ande con cuidado en este tipo de asuntos. Así lo decidieron en su momento y ahora lo que se dice en la sentencia, aunque no lo diga claramente, deja caer que fue una decisión inconstitucional. En fin, siete años después parece que se emite una sentencia y a partir de ahí, digamos que los que han sido acusados durante este tiempo, ahora me imagino que estarán más tranquilos una vez que se consideran ya públicamente inocentes. ¿Tiene la sensación de que en el resto de Europa se cuida más a los medios y es más complejo y más polémico y más complicado cerrar un medio de comunicación de lo que lo es en España? Hombre, en el resto de Europa no existe una banda terrorista que haya asesinado a mil personas durante los últimos 30 años. No existe la situación política que existe en Euskadi ni en España. Las circunstancias son diferentes. ¿Pero delinquen las personas o delinquen los medios de comunicación? Hombre, delinquen las personas. Delinquen las personas, lo cual no quiere decir que si hay un medio de comunicación que esté al servicio de una banda terrorista no pueda ser cerrado o clausurado. No creo que en España se cierren medios de comunicación todas las semanas, ni mucho menos. No creo que sea sencillo. Creo que es un hecho excepcional. Lo mismo que en el caso de la ley de partidos. Efectivamente, delinquen las personas, pero también hay determinadas leyes como la ley de partidos que marcan claramente cuándo un partido puede constituirse o no y cuándo puede ser declarado ilegal o no. Esto es independiente a que efectivamente los delitos los cometan las personas. Bueno, esto es siendo el asunto más destacado de las últimas horas después de que conociéramos la sentencia de la Audiencia Nacional, pero obviamente aprovechando su presencia también me gustaría abordar otros asuntos. También ha sido referencia a los tribunales y fijándonos en la polémica que se ha generado en torno al juez Garzón después de que el Supremo haya decidido sentarle en el banquillo de los acusados. Yo creo que mi opinión y la opinión del partido es que el señor Garzón es un ciudadano como los demás y puede ser también perfectamente juzgado y por lo tanto, pues ahí en ese juicio también se demostrará si efectivamente cometió delito, cometió irregularidades y por lo tanto habrá que esperar. En el resto de Europa, en los demás países de Europa, no es tan excepcional que ocurra esto. Evidentemente no es normal que un juez, además de estas características como las de Garzón, se siente en un juicio. No es una cosa habitual, pero tampoco es una cosa excepcional. Al final se demuestra que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y por lo tanto no se le juzga por haber tratado de hacer justicia de una determinada manera o de otra, sino porque en una determinada investigación cometió una serie de irregularidades. Y además el juez que le juzga ahora tampoco digamos que es sospechoso, ¿no? Porque pertenece a jueces para la democracia y, bueno, pues también tiene sus argumentos. ¿Lleva la atención que una de las asociaciones o agrupaciones que ha impulsado esa decisión final del Supremo haya sido la falange que se puede considerar herederos de quienes llevaron a cabo algunas acciones del franquismo? ¿Le parece lógico? Bueno, en particular...